Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un The Interview más el día de hoy. Hablaremos con Javier Aguirre. Nos tuvimos que ir hasta París para conectar con el Vasco. Mucho se ha especulado sobre si puede o no puede dirigir. Lo cierto es que él está muy tranquilo. Decidió tomarse un año sabático con su esposa. ¿No crees que a veces también se le exige de más a México? Porque de repente yo leo prensa de otros países en Europa, en Sudamérica, y se habla mucho de eso, que se le exige más de sus posibilidades reales. Ya salieron los clubes, ya salieron los futbolistas. ¿Y la federación para cuándo? ¿Cuándo la federación va a decir aquí estamos, partido de la selección y la taquilla va para los damnificados? Pero varias taquillas, ¿no? O sea, ya Honduras dijo que cuando vaya a México parte la taquilla, cuando vaya a México visitas va a ser para acá. Varias, Fernando. ¿Y por qué no sale nadie a decirlo? Varias, varias. Aunque la América viniera con un contrato en blanco, no te irías a jugar a la América. ¿O sí jugarías algún día en la América? Yo lo que he dicho es que soy chiva de corazón. ¡Jamás en la América! ¿Te vetaron del fútbol mexicano en ese momento? O sea, eras una persona no grata para el círculo, para el medio, para lo que es el fútbol mexicano. Probablemente sí, Fer, porque estaba quitando el pacto de caballeros, aboniendo el pacto de caballeros hacia el extranjero. Fuiste el primero. Fui el primero que lo hice. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición especial del Club Versión Clásico. Clásico, toda la semana les dijimos, hay que pararse temprano. Valió la pena, partidazo el día de hoy en el Bernabéu. Navidad adelantada. El problema es que los regalos de Santa llegaron solo para el Barcelona. FIFA no hace nada, Pavel, porque aquí hay un pacto de caballeros que no te permite cambiar de un equipo a otro. Porque hay un draft en donde los jugadores nacionales solo les dan un día para fichar, cuando generalmente tienes un mes en el mercado para irte a un club. ¿Por qué se permiten esas cosas en México? El que la lleva de perdas todas y ni hablemos de la regla 10-8 es el jugador mexicano. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. ¿Hay secreto para colocar la bola o no? Sí. ¿Cuál es el secreto? Lo voy a pegar a donde dice Avidas. Y la pelota va a ir al travesaño. ¡Dardo envelenado lejos! ¡Lejos! Yo le quiero proponer a Campos que piense en una cantidad por ponerse zapatos. Hoy o siempre. Por lo menos mañana. Va a ser un técnico con una propuesta ofensiva, con una manera moderna de entrenar. 99% no mexicana. Y que va a venir de fuera. Nadie que haya dirigido en México. Hay un nombre que sonó ayer en Federación Mexicana de Fútbol. ¡Dígalo! Español, campeón de la Europa League. ¡Dígalo! Quique Sánchez Flores. ¡Quique Sánchez Flores! No estamos diciendo que sea él, que te impresionaba algo de Chícharo cuando llegó y que considerabas que era un buen delantero y que cumplió en el Madrid con goles. Sí, sí, totalmente, ¿no? ¡Qué manera de decir adiós! ¡Qué manera de despedirse del equipo que le dio todo en Europa! ¡Claro, bésala! Es tu casa, es tu familia, es tu gente. Fue la gente que creyó en ti. Que te pusieron en lo más alto del fútbol español, del fútbol de Europa. Aparece Carlos Vela en el último suspiro, en el último instante. Cerrando la pinza, apareciendo dentro del área. Te merecías irte por la puerta grande, Carlitos, y así te vas. Te dieron unos cuantos minutos y fueron suficientes para decirle adiós a tu afición. Se despide como los grandes. Gol número 73 de Carlos Vela con esta camiseta. Nunca nadie ha remontado una diferencia tan grande en la liga. ¿Este Madrid lo puede hacer? Bueno, pero el Barça también en algún momento tendrá que caer, ¿no? O sea, el invicto del Barcelona se tendrá que acabar. Nos vamos hasta Madrid, al Bernabéu. Paco Bullo, tú eres madridista de cepa, de corazón. Aquí dicen que está muy complicado. Marcelo lo acaba de decir. Somos el Real Madrid y el Real Madrid ha conseguido proezas. ¿Hay liga para el Madrid o no, Paco? Y por último, si me permite que le quede hacer una pregunta a Raúl. Sé que uno de tus hijos se llama Hugo. ¿Es cierto que es por Hugo Sánchez porque era tu ídolo cuando era niño? ¿Crean personajes y después se convierten en el personaje? ¿Te referías a alguien en específico o es simplemente un mensaje por todo lo que se está viviendo en torno a selección mexicana? ¿Juegas con el 8, un número atípico para los porteros? Entiendo, jugando un poco con tu apellido, ¿no? ¿Ocho de Ochoa o por qué el 8? Esta te la tengo que hacer sí o sí. ¿Te vas a retirar en el América? Entiendo que estás pensando en el Betis, en la temporada, en todo lo que ha sido este año maravilloso acá en Sevilla, pero también entiendo que en tu cabeza y en el calendario está marcado ese inicio del Mundial contra el campeón del mundo contra Alemania. Yo creo que todos lo tenemos. Hijo, yo, es el Real Madrid, ¿eh? No decir que el Real Madrid esté como es candidato. No, a ver, fue competitivo en la liga, ¿eh? Ese once ganó muchos partidos. 4-4-2, como lo vimos en liga, que además se vio bastante bien a veces. Vasquez, Asensio, me digo, en la contención. Vasquez, Asensio, Cross y Casemiro. Él te dio ese once. Bailey, Benzema. ¿Fuiste feliz en Chivas? ¿Fuiste muy feliz en Chivas? Sí, muy, muy feliz. ¿Y por qué te fuiste entonces? ¿Por qué irte de donde eras tan feliz? Ya cansa, Pablo. No, tiene razón. No, ya cansa. Es que ya cansa el discurso de Simeone. Llevamos ocho años oyendo el partido a partido. Ha ganado. Otra vez ahí volvió a hablar, sí, pero el presupuesto que tiene para este año, volvió a hablar de que su presupuesto no da para competirle a los dos grandes de la liga. No dice la pregunta y se la está contestando. Por eso, pero es que ya cansa. Pero eso no está diciendo. Ya cansa. Pero es que ya está poniendo otra vez el pretexto. No lo está poniendo. Sí, porque cada temporada es lo mismo. Pero cabe incorporar muchos jugadores, Fernando. Pero cada temporada es lo mismo. ¿Cuántos van a ser titulares? Arias, Limar, ¿cuántos? Hoy el Atlético de Madrid y su directiva no le puede seguir comprando a Simeone el discurso de que no tiene equipo para pelear la liga. Hoy el discurso ya no. Hoy la directiva del Atlético, por lo que he invertido por este Atlético, porque le mantuvo a Griezmann siendo el segundo jugador. El segundo jugador mejor pagado de la liga, le tiene que exigir el título de liga a Diego Pablo Simeone. Y trascender el punto. El ridículo en Champions la temporada pasada no nos dice lo mismo, ¿eh? Hay que acordarnos que este Atlético se fue eliminado en fase de grupos por un equipo infinitamente inferior. Y era el mismo discurso de Simeone, vamos partido a partido, tenemos que seguir trabajando. Yo le creo. Con ese fracaso Simeone estaba despedido al día siguiente del Madrid de Barcelona. Chucky, tengo curiosidad porque cuando he hablado con otros jugadores de la selección mexicana, evidentemente más veteranos, me hablan de que su referente, su ídolo, el jugador a seguir había sido Hugo Sánchez. Entiendo que cuando Hugo jugaba tú todavía ni nacías. ¿Quién fue el tuyo? ¿Quién fue ese hombre, ese jugador en el que te fijaste, en el que lo pusiste como ejemplo para desarrollar tu carrera? Golazo de Lozano, ¿eh? Travesura diabólica del Chucky. En cara hacia adentro se sacude la marca con una facilidad pasmosa. Soy Fernando Ceballos y esto fue The Interview con el Chucky Lozano. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.